Ya me enamoré, anoche Yo me enamoré, anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré A saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar Yo tus labios, mi corazón latió Creí que no eras real, pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré A saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar Yo tus labios, mi corazón latió Leí que no eras real, pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Dobe 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 doll Tomorrow I fell in love Oh, 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 oh. Oh, what a wonder, this magic spell I'm under Is it really real, this feeling that I feel My heart feels so fast, I pray that it will last Until the end of time Dum-dooby-dum-woah Dooby-dooby-dum-dooby-dum-woah Dooby-dooby-dum-dooby-dum-woah Tonight I barely know I've worn the stars above To know tonight I've got a love Dooby-dooby-dum-woah Dooby-dooby-dum-woah Make it last forever Forever and ever Yes, tonight Dooby-dooby-dum-dooby-dum-woah Yes, tonight I barely know Dooby-dooby-dum-dooby-dum-woah 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 Dooby-dooby-dum-woah Dooby-dooby-dum-dooby-dum-woah 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 Dooby-dooby-dum-woah Gracias por ver el video.